también a selecciones como LeBlanc, porque cuando van hacia adelante, las ancla al suelo. Entonces, esa ventaja que tienen este tipo de asesinos respecto a la movilidad, para conseguir ese nivel 6 y luego desoforzar algo que pueda permitirles. Van en contra de Humanoid, lo desorientan en contra de la pared, perfecta. Pasa ahora Humanoid, definitiva por parte de Kartus, a ver si es que lo mata, le faltó un poco de daño al final, termina recuperando la vida con la poción de corrupción, se salva entonces Humanoid, uy, provocado, debajo de la torreta, atento con el daño en contra de Boss, lo complicaron bastante y ahí está Anasic, termina con la paranoia en esta partida. Así es, pero ahora Noman se acerca, acaba de limpiar un poco de la zona de Cersei. Muy va, delanza con todo, en contra de Noman, a ver si es que se lo pueden llevar, queda iniciado Cersei, complicado el daño, cae rápidamente, se va a escapar Noman también, Humanoid podría caer incluso en el intercambio, Anasic queda también entre medio del fuego, va a terminar salvándose de momento Humanoid y llega Norskeren para ponerle fin a la vida a Anasic, pero parece que no es suficiente, a ver si es que alcanza central, Humanoid está solo para defender, recién empieza a moverse Cersei junto con Norskeren desde la parte inferior del mapa. Así es, se llevan, oh, el daño, lo terminan asesinando a Humanoid. The Unicorns of Love, es la primera vez en esta serie en la cual empiezan con las ventajas. Van a paranoia encima del Heimerdinger, a ver si es que se lo pueden llevar, mucho daño en contra de Cersei, viene llegando Kobe, utilizó la teletransportación para llegar al carril inferior y se termina el segundo. Slyce está solo contra el mundo prácticamente, pero no nos anima a los jugadores Slyce a lanzarse en contra de esta guía. Ahí van, ahí van, ahora sí, con definitiva de Rakan encima, controlado Nomas, mucho daño, la definitiva cobra ya la vida de Cersei, y es un intercambio, movilidad para retroceder hacia la torreta, ahí está el destello, evita la desorientación por parte de Nomas, definitiva incluso de Humanoid debajo de la torreta para mantenerse en pie, pero termina cayendo de todas maneras, se llevan en el asesinato de Asindra, intenta responder en el carril superior, en contra de Boss, el resto del equipo de Splat. Ya tiene su saqueador de esencia, tiene un espadón y el fervor, ojo con Nomas. Nomas se lanza de nuevo con todo, pero si no tenían el daño antes, tal vez tampoco lo tienen ahora, definitiva por parte de Cersei que no se anima, tiene miedo también, ahí está, desorientado, ¿qué anors quieren? A ver, llegaste a la definitiva, ¡oh! Lo desapareció en un instante. Se preocupa un poco más por la visión antes de seguir la presión, ojo ahora van en contra de Nomas, a ver si es que se lo pueden llevar ahora definitiva por parte de Humanoid para mantenerlo todavía controlado, pero al final se termina llevando a Cersei, ya se intercambió su vida, podría llevarse a Kobi también, ojo que está bastante herido, a ver si es que se da la media vuelta y va con todo, un golpe más, no, termina salvando. Nomas se ve que incluso solo contra dos podría hacerle frente a cualquier jugador de Splat. Ahí va, justamente, ¡uh! y contra de Kobi lo desaparece nuevamente, gasta los recursos, así que ahora tiene que salir de ahí, es invisible para poder mantenerse un poco más en el tiempo, pero llegaba Nors, quieren a controlarlo, a ver si es que se lleva a Cersei en el intercambio, vienen llegando los refuerzos, pero no alcanza a llegar a llevar a tiempo, cae simplemente Nomas y de nuevo se intercambia, pero atentos, que viene llegando Inax, a ver si es que se puede llevar a Cersei también, mucho daño en contra del Nocturne, cae entonces dos... El Humanoid, pero no se activa, no activa el senero glacial, todavía está en pie y se lanza con todo Cersei, a ver si es que se lo lleva y se lo termina robando, finalmente se queda con la bonificación de Varón, el equipo de Splat, a ver si es que pueden salir de aquí con vida, a ver si es que logran aprovechar esta bonificación de Varón, está Nomas cortando la retirada definitiva de Humanoid para mantener entonces controlado a esta Kiana, se lanza con todo encima de Kobe, se lo van a llevar tranquilamente, logra hacer bastante daño, pero es suficiente para llevarse un asesinato de los jugadores de Unicorns of Love, cae también Humanoid, pero aún así se queda como... El pick-up... Al final le ve muy bien la jugada también a Anasic, se preparaba para que estuvieran ahí, frente al acelerador, va con todo, cae rápidamente, Humanoid desaparece en un instante, a ver si es que se pueden llevar a Edward en el intercambio, pero no lo logran, sigue la presión por parte de Nomas en el carril central, a ver si es que puede seguir estos de vida el Varón. Así es, Toga a ponerle un poco de visión, podríamos estar viendo esa paranoia. A ver si es que lo puede robar, mientras tanto en la parte superior Nomas se lleva otro asesinato, cae Kobe, cae el daño de los jugadores, se lo roba nuevamente Cersei que se adelantaba con todo a buscar esta bonificación de Varón, vamos a ver si es que es suficiente o sí para poder mantener todavía la partida en pie. Recibe mucho castigo y Humanoid no es suficiente para poder responder, sigue la presión, hay muchos súbditos. Sí, viene todo el mundo prácticamente por el carril inferior, a ver si es que Norskeren junto con Humanoid pueden defender, definitiva forzada de la Lissandra, hace bastante daño pero no es suficiente por sí solo, el reloj de arena de soñas para mantenerse todavía en pie, a ver si es que puede hacer el milagro Norskeren, lo defiende de momento, ojo con el daño de la torreta se va a caer, ahí está, se lleva en el asesinato de la Quijana, ojo que se lleva en el shutdown del campeón. Y el resto de jugadores tienen que mantenerse tratando de cuidarlo. Van en contra de Inax, a ver si es que se lo pueden llevar, intenta hacer tiempo, viene llegando Eduard también junto con Ananasik, doble reloj de arena de soñas para poder mantenerse en pie todavía, pero va a terminar cayendo inevitablemente, no alcanzan a llegar los refuerzos, no alcanzan a llegar al resto de su equipo y cae entonces el Heimerdinger. Tienen que adelantar el carril central y el carril inferior para poder prepararse para la batalla por el Varón. Uy, se inician en contra de Nomás, no lo logran controlar del todo, eso sí, ahí está el Reichen también, por parte de Ananasik, dejan crítico a Heumann en la parte superior, Cersei va a terminar cayendo, se quedan sin jungla en equipo de Splice, no hay nadie ahora por 50 segundos que se pueda robar la bonificación de Varón. Creo que en este momento lo único que puede salvarlos es un nuevo comienzo. Van en contra de Nomás, a ver si es que lo alcanzan, se hace misil un poco, termina controlado, va a caer rápidamente, los asesinatos se llevan el shutdown ya de la Quijana, a ver si es que puede responder Unicor Soblog en el carril superior, por lo menos se lleva ya la torreta. Viene todo el resto de los jugadores de Splice, controla a Ananasik, mucho daño encima del Kartos, a ver si es que lo alcanzan a llevar, se termina cayendo entonces, va el daño en contra de Boss, mientras que Heumann también amenaza por el flanco, por la retirada de los jugadores Unicor Soblog, pero el daño de Inaxa se presenta, cae rápidamente Heumann y ahora está muy complicado el resto de los jugadores de Splice. Kobe es el único que tiene vida todavía, pero está solo contra el mundo, se adelanta Boss, lo controlan bastante bien, no puede iniciar de buena manera, incluso Norskeren se intercambia la vida de Boss por la vida del soporte de los jugadores de Splice. Como salvan esta batalla por equipos al final, torretas que protejan a esos inhibidores. Muy bien Chachi, quedó encerrado entre medio, a ver si es que se lo pueden llevar, definitiva defensiva por parte de Cersei, va a intentar salvarle la vida, a ver si Chachi ya está la definitiva también por parte de Nomans, cobra la vida de este 100, se lo tenían llevando a su jugador menos para Splice, que me da la impresión de que no va a poder pelear por esta bonificación. 5 segundos de dragón que todavía le queda. Cuidado que van a cazar, a ver si es que se pueden llevar a Nomans, va de nuevo con todo encima, ¡uy! La definitiva controla completamente, se lleva incluso a Norskeren en intercambio, el requiem también deja expuesto a Cersei, casi casi se lo llevan, incluso intentan con la redención llevarse al asesinato, no cae Cersei, pero sí termina cayendo, nada que hacer entonces, y viene toda la presión por parte de los jugadores de Unicorns of Love, que van a extender esa serie al quinto juego, intenta defender con lo que tiene ahora Splice, a ver si es que Kobe pueda hacer el milagro, a ver si es que la línea frontal de Bici Chachi hace posible que Kobe pueda hacer todo el daño que necesita hacer para llevarse al asesinato de los jugadores de Unicorns of Love, y parece que no, parece que Cersei también tiene que devolverse a la base, queda muy herido, intenta...